Polideportivo en un minuto, hay juegos olímpicos, básquet y handball. La antorcha pasó por Mar del Plata, seis surfistas argentinos protagonizaron los relevos en La Feliz. Ratsiunas, Paseri, Prensky, Ané, Merceré y Marcelo Rodríguez. Y para finalizar en el monumento al León Marino, llevó a cabo otro relevo con la presencia de Belén, Caseta y Nahuel Schelling Quevedo, atleta juvenil que participará en la competencia de patinaje de velocidad sobre ruedas. Derrota ante Canadá en un cotejo parejo de principio a fin. Las de América del Norte tuvieron mejor cierre y se quedaron con el match por 77 a 71, cuando el mismo está devolado en 66 a falta de 3 minutos 30. Mañana se viene el partido ante Colombia por el tercer lugar. Cayeron en el debut, la selección de Humboldt Sub-18 perdió en su primer partido en el Mundial de Polonia ante Rusia, las últimas campeonas de la competencia. Las dirigidas por Giselle Pintos saben que para pasar de ronda deberán vencer a los dos rivales asiáticos que le tocaron en el grupo. Para más información, entérate en cilestor.com.